Ciudad de México, la organización Reforestemos México cuestionó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador para impulsar el campo mexicano. 2. Aunque celebraron la decisión del virtual presidente electo de sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, los activistas señalaron que, de entrada, el diseño institucional que heredará el tabasqueño distribuye las tareas de restauración en al menos dos secretarías y no incluye a la de desarrollo social. En un video difundido ayer, López Obrador anunció que la SEDESOL dejará de llamarse así para convertirse en la Secretaría del Bienestar. La asociación expuso que hasta ahora la reforestación y restauración han estado en manos de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA. No está claro cuál será el nuevo arreglo, ni cómo quedarán distribuidas las nuevas funciones para evitar redundancias y contradicciones entre ambas dependencias y la Secretaría del Bienestar. Foto tomada de Facebook, arroba Reforestamos México. Foto tomada de Facebook, arroba Aseveraron que el marco regulatorio con el que deberá lidiar la nueva administración es inadecuado. Aseveraron que la nueva ley forestal dejó abiertas lagunas que aumentan la incertidumbre, los trámites y las dificultades para quien quiera producir madera, como sugiere López Obrador. Indicaron que algunos estudios calculan que los productores forestales tienen que pasar por medio centenar de trámites y en torno a un año de espera para aprovechar la madera de sus predios. Foto tomada de Facebook, arroba Reforestamos México. Por otro lado, señalaron que hay un reto en que para la producción agroforestal y forestal se requieren habilidades que no se desarrollan rápido y de un esfuerzo organizativo, tanto para la capacitación como para la producción y la comercialización. Asimismo, expusieron que será importante abrir nuevos mercados, nacionales e internacionales, para los productos que se obtengan, la industria de la madera lleva 20 años estancada, y mientras el total de la economía nacional es hoy 52% más grande que hace dos décadas, este sector es hoy 16% más pequeño que en 1998, aseguraron. Tampoco. Es fácil encontrar industrias especializadas que compren cacao y café de calidad, y que estén dispuestos a pagar el precio de la agroforestería sustentable. Por último, Reforestamos México señaló que las organizaciones de la sociedad civil y de productores forestales y agroforestales tienen experiencia en el tema, por lo que ponen a su disposición sus conocimientos. Con información de Reforma, en esta nota, Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador Reforestación Reforestemos México.